Qué bonita es esa práctica tradicional de llevar los cascos de caguamas a la tiendita de la esquina para que sean reciclados y de esa forma colaborar con un mundo mejor, un mundo más sustentable. Y bueno, de paso, pues te compras otra cervecita y no pagas el importe porque reciclaste los envases. A eso le llamo ganar ganar mis planetarios. Pero el reciclaje ha estado presente desde hace más tiempo del que te imaginas. De hecho, el planeta mismo tiene sistemas de reciclaje que funcionan mejor que cualquier planta recicladora de hoy en día. Como por ejemplo, las placas tectónicas. Cuando pensamos en ellas, seguramente lo primero que viene a nuestras mentes son grandes terremotos y espectaculares erupciones volcánicas. Si no existieran, nos ahorraríamos un montón de problemas, ¿cierto? Pero de verdad es que el movimiento de las placas tectónicas parece ser un factor determinante para mantener la vida en el planeta. Pues en escalas de tiempo grandes, este juega un papel importantísimo en el reciclaje de los nutrientes y elementos esenciales para la vida. Es decir, es un agente regulador y renovador de los ciclos biogeoquímicos a través del tiempo. Las placas tienen distintos tipos de movimientos. Uno de ellos es el convergente, donde las placas se acercan. Y este es el responsable de la generación de la mayoría del relieve que vemos en el planeta. En las zonas convergentes pueden suceder dos cosas. Que una placa se hunda hacia el manto debajo de la otra, creando en la placa superior una cadena de volcanes como la faja volcánica transmexicana. O que ninguna placa se hunda y el constante choque entre ellas forme grandes cadenas montañosas como los Himalayas. Estos procesos son los principales formadores de relieve. Pero, ¿cómo afecta la disponibilidad y movimiento de nutrientes? El verdadero agente que hace disponibles los nutrientes es el agua. El agua disuelve el CO2 de la atmósfera cuando está cayendo en forma de lluvia, lo que la acidifica. Al entrar en contacto con las rocas de la superficie continental, reacciona con los minerales que la forman. Proceso conocido como interperismo. Generando partículas de roca más pequeñas y liberando elementos que servirán para alimentar a los organismos autótropos. En los continentes, las plantas toman estos elementos de la solución del suelo para poder crecer. Pero no todos estos nutrientes se quedan en los suelos. Algunos de los productos del interperismo, elementos y sedimentos son removidos y transportados por los ríos hasta los océanos o lagos. Donde el pitoplankton lo aprovecha para darse una buena cena. Esto es de suma importancia porque los organismos autótropos como las plantas y el pitoplankton son los productores primarios. Es decir, son la base de la cadena alimenticia. En otras palabras, si no hay, nos quedamos sin comer. Hasta aquí parece que el agua está haciendo todo el trabajo duro. Y de cierta manera sí, pero las placas tectónicas facilitan todo esto. Primero, el agua no podría correr sobre la superficie terrestre si no hubiera zonas más altas que otras. Si las placas tectónicas se detuvieran repentinamente, el agua empezaría a erosionar todas las zonas altas hasta que la superficie en todo el planeta quedara a la misma altura. Los ríos ya no podrían correr y los nutrientes ya no llegarían al mar. Pero bueno, ¿qué más da? En los continentes todavía tendríamos vida, ¿no? Más o menos. El intemperismo es un proceso que actúa desde la superficie hacia el subsuelo. Sin embargo, a varios metros de profundidad es casi inexistente, por lo que después de un rato se acabarían los minerales alterables en la superficie. Y por lo tanto, la disponibilidad de nutrientes disminuiría. Eso nos lleva al siguiente punto. Los procesos tectónicos permiten una constante regeneración de las zonas alterables al crear el rellego. Cuando el agua remueve los productos de intemperismo, deja expuestas zonas frescas que alterar, que a su vez darán más nutrientes para ser utilizados. Por otro lado, la incorporación de nuevas rocas y gases a la superficie gracias a los volcanes permite tener más materia prima para los nutrientes. Por algo los suelos volcánicos son tan fértiles. Ahora, si gran parte de los sedimentos y nutrientes producto del intemperismo termina en el mar, sería lógico pensar que después de tantos millones de años, las cuencas oceánicas deberían de estar llenas. Sin embargo, las placas oceánicas son las que subducen, por lo que los sedimentos y organismos muertos que caen al fondo y se sedimentan sobre ellas son transportados hacia el manto. Cuando las placas oceánicas están subduciendo, un porcentaje de todo aquello que traen encima de ellas se va a zonas más profundas, pero gran parte contribuye a la formación de los magmas que generan los volcanes que forman las cadenas montañosas. Es decir, la tectónica de placas devuelve mucho de lo que estaba en superficie de nuevo a la superficie, actuando así como una gran máquina de reciclaje. Parece que la tectónica quisiera enseñarnos algo. No solo las zonas convergentes contribuyen a alimentar a los organismos, en las zonas divergentes, donde las placas se están separando la una de la otra, también ocurren procesos fascinantes. En las dorsales centrooceánicas, cuando las placas tectónicas se alejan, las rocas del manto ascienden y se funden generando nueva corteza. Cerca de las dorsales, las temperaturas altas y la interacción con el agua provoca un tipo de metamorfismo conocido como serpentinización, que además de transformar los minerales que tiene la roca, también genera metano. Metano es utilizado por los organismos quimiótropos que viven cerca de las dorsales, quienes son la base de la cadena alimenticia de las complejas comunidades biológicas asociadas a las llamadas chimeneas hidrotermales. Los movimientos tectónicos conducen lo que conocemos como el ciclo de los supercontinentes, el cual describe el amalgamiento de la corteza continental en un gran supercontinente, como Pangea, y su posterior ruptura. Se ha sugerido que algunas explosiones biológicas están asociadas a la creación de los supercontinentes, pues el choque de tantas masas continentales provoca la formación de largas cadenas montañosas, lo que significa que por un lado hay más superficie expuesta para interperizar y por el otro hay más ríos para transportar los productos del interperismo hacia los grandes cuerpos de agua. Todo esto se traduce a que hay más nutrientes disponibles y un mayor transporte de ellos, lo que aumenta la producción primaria, permitiendo sostener más organismos en el sistema. Por otro lado, la tectónica de placas pudo haber tenido una influencia en las primeras etapas de la vida en la Tierra. La posible abundancia de dorsales centroceánicas en la Tierra primitiva pudo haber creado una gran cantidad de nichos biológicos que proporcionaban energía y alimento a los primeros organismos, al mismo tiempo que los mantenía alejados de la atmósfera pobre de oxígeno y la intensa radiación solar en ese tiempo. Es cierto que los sismos y erupciones volcánicas pueden afectarnos en gran medida, más cuando vivimos en países tectónicamente activos como México. Por ello, es necesario que tengamos planes de contingencia y que los gobiernos atiendan las exigencias de la población e implementen las medidas necesarias para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y aumentar su residencia ante estos procesos. Spoiler alert, los desastres naturales no existen. Pero también es importante tener en mente que los sismos y volcanes son manifestaciones que nos permiten saber que habitamos en un planeta en constante movimiento. Son el eco de un proceso que ayuda a la regeneración y las interacciones de las esferas externas de la Tierra, atmósfera, hidrósfera y biosfera, las cuales han moldeado un planeta único en su tipo. Agradecemos enormemente a Anthony Ramírez, experto en el tema, quien hizo esta investigación y elaboró este guión. Excepto el chiste malo del principio, ese fui yo. Bernie Bastien, su capitán planeta. Y Ray Zapila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Muchas gracias por vernos, planetarios. Recuerden, denos like, suscríbanse, denle click a la campanita y todo el paquete. ¡Nos vemos en la que sigue!